Regreso al viejo hogar, aunque ya es tarde. La casa está vacía, estoy seguro. No obstante, alguien se mueve por lo oscuro junto a la antigua chimenea que arde. ¿Quién avivó el rescoldo y puso leña? ¿Quién, sin saberlo yo, aún me esperaba? ¿Marca el reloj el tiempo que marcaba o es el tiempo una escena que se sueña? Voy a mirar el rostro del intruso. ¿Quién el reloj y el fuego en hora puso? ¿Quién puso ante mis ojos su espejismo? Voy a mirarle ahora cara a cara, nunca sabrá quién lo desenmascara. Porque quien me esperaba era yo mismo. ¿Quién?